Y seguimos con más de A Tu Salud Live, nos encontramos en la hermosa península de Paraguaná, en la ciudad de Punto Fijo en Venezuela, una zona turística por excelencia y estamos en uno de sus mejores restaurantes en plena zona céntrica, muy bulliciosa, el Jazz Green. Me acompaña su chef, Marco Tulio Guerrero, que nos ha preparado el novillo Jazz Grill. ¿En qué consiste este plato? Una carne magra, solomo, corte de 300 gramos, esto lo llevamos al grill, a la brasa, y los contornos, la guarnación en yuca y ensalada en mil. ¿Se sasura de alguna manera este solomo de novillo? Realmente es sal, sal. Un poquito, una pizca de sal. Una pizca de sal, una pizca de pimienta, ajo, pero realmente esto es sal solamente. ¿Y la ensalada, qué tiene de ingredientes el contorno? Este, ok, tomate, palmito, como puedes ver, lechuga y el aguacate. Y cebolla morada. Aceito de aceite, aceite de balsámico y botas de limón. Bueno, muchos vegetales, muchos fitonutrientes, tenemos licopeno en el tomate, tenemos además ácidos grasos omega 6 en el aguacate, perfectos para nuestra salud cardiovascular. Una proteína que siempre es necesario dentro de lo que es nuestra nutrición, pero además magra, baja en grasa. Tenemos carbohidratos que los necesitamos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo realmente requiere del carbohidrato para contar con energía para poder funcionar representados en la yuca. Y también, pues, en los vegetales, pero en menos proporción o son menos calóricos, por así decirlo. Tenemos una propuesta, si se quiere, balanceada y muy sencilla, pero divertida al paladar. En función de este plato principal, ¿cómo pudiera definir la oferta gastronómica que para el turista y los habitantes de la ciudad ofrece el restaurante? Ok, esto es una variedad, tenemos variedades de carne, y es al grill, y tenemos cocina de autoría. O sea, cuando dice cocina de autoría, son platos creados aquí en el restaurante. Bueno, eso es para que ustedes vean que solamente se requiere un poquitico de voluntad para comer balanceado, pero también del genio de chef como el que me acompaña, que nos hacen la comida sana divertida. Entonces, a tener voluntad y a seleccionar lo mejor. Somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos, y eso lo decimos siempre en nuestro programa, para que entiendan el peso que tiene la alimentación dentro de lo que es nuestro Estado General de Salud. Así que a cuidarse y a quererse. Muchísimas gracias, Marco Atulio. Gracias a usted. Y ustedes continúen con más información para su bienestar en el programa. Gracias.